Bueno, pues viene ya próximamente el Hospital Niño, que estamos viendo todo el tema técnico, ya lo tenemos prácticamente decidido, estamos viendo un tema de tipo ambiental, única, exclusivamente, aclararlo y ponerlo ya en... ¿Ya se tiene el espacio? Sí, la posibilidad, precisamente en el espacio, a un lado de la alberca 450, es un terreno del gobierno del estado. El presidente municipal de Durango, José Antonio Echua Rodríguez, informó que avanza el proyecto del nuevo Hospital Municipal del Niño y se podrá construir en un predio ubicado a un costado de la alberca olímpica 450, el cual es propiedad del gobierno del estado. Que en colaboración con el apoyo siempre decidido del señor gobernador, que hemos estado trabajando los grandes temas, los grandes proyectos de la ciudad capital y siempre hemos contado con su apoyo, con su decidido convicción de que a Durango le vaya muy bien. Doño Echua asegura que el proyecto avanza y tendrá bien el aval del gobierno del estado, pero además recurso con el que el municipio ya prepara para su construcción. Es un buen terreno, un terreno que tiene buen acceso, pero sobre todo va a estar en una zona de alta marginación que nos permite que la gente que vaya ahí, gente que realmente lo necesite, realmente acuda al hospital, que es una válvula de escape, lo hemos dicho, es una necesidad en el tema pediátrico, tanto para el Issste, para el Seguro Social, como también para el Baterno Infantil. Es una gran, gran, gran obra que va a ser para beneficio de la ciudad de Durango. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.